Junio 18. Perdonados para perdonar. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mateo 6.12. Lectura adicional recomendada Mateo 18.21-35. El perdón de las deudas que pedimos en oración no guarda relación con la forma en que los incrédulos intentan comprar la libertad de lo que deben a otros, porque el acreedor que recibe el pago de lo que se le debe no perdona realmente esas deudas. Más bien, una persona perdona cuando está dispuesta a renunciar generosamente al legítimo cobro y libera al deudor de todas sus obligaciones. Si las deudas se nos perdonan gratuitamente, toda posible compensación desaparece. No cabe interpretar este versículo de otra forma, puesto que Dios concede el perdón a todos los que están en deuda con él eximiéndoles de la condenación que merece. Cristo añade la condición como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, de tal forma que no pensemos que podemos acudir a Dios en busca del perdón a menos que estemos libres de todo resentimiento contra los demás. Sin embargo, el perdón que pedimos a Dios no depende del perdón que concedemos a otros. En lugar de eso, el propósito de Cristo aquí es el de enseñarnos a perdonar las ofensas que se han cometido contra nosotros. Cuando perdonamos, damos muestras del sello con el que Dios nos ha marcado y confirmamos la confianza en nuestro propio perdón. El propósito de Cristo no es señalar el motivo de nuestro perdón, sino recordarnos la forma en que debemos cuidar a los demás si queremos estar reconciliados con Dios. Ciertamente, si el Espíritu de Dios reina en nuestros corazones, toda clase de rencor y sentimiento vengativo debe desaparecer de nosotros. El Espíritu es el testigo de nuestro perdón, de forma que perdonar a otros es una señal de gracia que nos diferencia como hijos de Dios en lugar de ser extranjeros. El término deudores no se aplica a quienes nos deben dinero o alguna clase de favor, sino a aquellos que están en deuda con nosotros debido a las ofensas que han cometido contra nosotros. Meditación Cuando alguien nos agravia, qué fácil y hasta satisfactorio. Es guardarles rencor. Nuestra ira se enciende si no vienen a nosotros pidiendo perdón. Pero, si nos aferramos a la deuda, ¿cómo podremos pedir a Dios que perdone las ofensas que cometemos continuamente contra Él? Si tenemos en cuenta la asombrosa y misericordiosa gracia que Dios mostró en la satisfacción de su Hijo por nuestros innumerables pecados, ¿cómo no perdonaremos alegre y voluntariamente a otros cuando sus ofensas no son más que una pequeña fracción de las nuestras contra Dios? Junio 18 Los placeres temporales presentes en este mundo están diseñados para dirigirte hacia los placeres eternos de conocer a Dios. La historia no terminó como la multitud creía. Cuando lo encontraron al otro lado del lago, le preguntaron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Ciertamente les aseguro que ustedes me buscan, no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Trabajen, pero no porque la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre éste ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Yo soy el pan de vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto y, sin embargo, murieron. Pero éste es el pan que baja del cielo. El que come de él no muere. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne. Quedaré para que el mundo viva. Juan 6, 25 al 27, 35, 48 al 51. Jesús acaba de alimentar a una gran multitud contra sólo el almuerzo de un niño. La multitud está asombrada con su poder y emocionada con su habilidad de proveer para sus necesidades físicas. Piensan que es precisamente la clase de rey que quiere. Pero Jesús no está de acuerdo. Para sorpresa de la multitud, él huye y se esconde. Cuando la multitud finalmente lo alcanza, confiesa su confusión a su respuesta y Jesús básicamente dice, vine a la tierra no sólo a ser su proveedor físico, sino a tratar sus necesidades espirituales más profundas. Cada bien físico que les proveo está diseñado para dirigirlos a la provisión espiritual que necesitan, la cual ya les ha sido dada en mi vida, muerte y resurrección. Toda bendición física fue diseñada por Dios para ser un señalamiento que te dirija a las bendiciones espirituales que encuentras al rendir tu corazón a Él. Esto nos deja a todos con preguntas. ¿Qué queremos realmente de la vida? ¿Qué queremos realmente de Dios? ¿Realmente apreciamos su trabajo de gracia? ¿Realmente aceptamos que necesitamos su rescate día a día? ¿Valoramos su perdón? ¿Realmente nos interesa ser transformados? ¿Nos preocupa el carácter de nuestros corazones y la condición de nuestra alma? ¿Tenemos algún interés en ser santos como en el santo? Todas estas preguntas se reducen a una sola. ¿Valoramos la gracia de Dios o preferimos tener vidas cómodas, casas bonitas, carros, vacaciones, buena comida y amigos? ¿Qué regalo podría ofrecerte Jesús para que quieras hacerlo tu rey? Medita con humildad en esta pregunta el día de hoy. ¿Puede ser que quieres que sea tu rey por las razones equivocadas? Si tu respuesta es sí, no huyas ni te escondas de él, pues hay gracia para eso también. Para profundizar y ser alentado, tito 2, 11 a 14.